La serie italiana fue anunciada el día de hoy, donde tendrá a Jan Yaman como protagonista. Hola, bienvenidos a Mundo Turco. Antes de empezar te invito a suscribirte y activar la campanita de notificación para saber más de tus actores y novelas turcas favoritas. Después de las duras críticas de la prensa turca hacia el actor, Jan Yaman finalmente decidió aceptar propuestas y ver hacia nuevos horizontes. Europa es el continente donde más lo quieren. Italia y España son los países donde Jan tuvo mayor acogida y tiene el éxito asegurado. Jan Yaman inicia el 2021 con nuevos proyectos. Después de que confirmó su viaje a Italia este 5 de enero, donde será la imagen de una marca de pasta italiana, estaría grabando comerciales con el director turco Fersan Ospetek. Seguido de esto, el día de hoy se confirmó la participación de Jan Yaman para la nueva serie italiana Sando Khan, que tendrá al exitoso director italiano Luca Bernabéi, quien es dueño de la productora de televisión Lux Vidae. Esta nueva serie Sando Khan es una adaptación del libro original que nos narra la historia de Sando Khan, un príncipe borneo que ha jurado vengarse de los británicos, quienes lo despojaron de su trono y asesinaron a toda su familia. Por esta razón Sando Khan se convierte en pirata. En esta nueva adaptación italiana Jan Yaman será un héroe pirata del siglo XIX, y ya se empezaría a preparar el escenario adecuado para las grabaciones en otoño del 2021 en Roma. Al parecer también grabarán en los mares del Caribe y México. Uno a uno se suman los proyectos del actor en el extranjero, donde tiene el éxito asegurado. Cuando uno no tiene el apoyo de su país, es mejor mirar hacia nuevos horizontes y quedarse donde te valoran y aprecian el esfuerzo de tu trabajo, lo que está haciendo el actor Jan Yaman. Luca Bernabéi aseguró que se siente halagado de que Jan haya aceptado trabajar con él en este nuevo proyecto, y muy feliz sobre todo ya que él es un actor que tiene muchas propuestas en Italia. Déjame en tus comentarios qué es lo que opinas. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. ¡Suscríbete al canal!